vísperas memoria obligatoria de san juan maría vianey presbítero santo cura de ars dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno cantemos al señor con alegría unidos a la voz del pastor santo demos gracias a dios que es luz y guía solicito pastor de su rebaño es su voz y su amor el que nos llama en la voz del pastor que él ha elegido es su amor infinito el que nos ama en la entrega y amor de este otro cristo conociendo en la fe su fiel presencia hambrientos de verdad y luz divina sigamos al pastor que es providencia de pastos abundantes que son vida apacienta señor guarda a tus hijos manda siempre a tu mies trabajadores cada aurora a la puerta del aprisco nos aguarde el amor de tus pastores amén salmodia salmo 48 vanidad de las riquezas primera parte antífona no podéis servir a dios y al dinero oí de esto todas las naciones escuchadlo habitantes del orbe plebeyos y nobles ricos y pobres mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara porque habré de temer los días asiagos cuando me cerquen y me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas si nadie puede salvarse ni dar a dios un rescate es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa mira los sabios mueren lo mismo que perecen los ignorantes y necios y legan sus riquezas a extraños el sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad aunque hayan dado nombre a países el hombre no perdura en la opulencia sino que perece como los animales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona no podéis servir a dios y al dinero segunda parte antífona atesorar tesoros en el cielo dice el señor este es el camino de los confiados el destino de los hombres satisfechos son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba se desvanece su figura y el abismo es su casa pero a mí dios me salva me saca de las garras del abismo y me lleva consigo no te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa cuando muera no se llevará nada su fasto no bajará con él aunque en vida se felicitaba ponderan lo bien que lo pasas irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz el hombre rico e inconsciente es como un animal que perece gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona atesorar tesoros en el cielo dice el señor cántico del libro del apocalipsis antífona digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria digno a dios creador eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria lectura breve primera carta de pedro a los presbíteros en esa comunidad yo presbítero como ellos testigo de los sufrimientos de cristo y partícipe de la gloria que va a descubrirse os exhorto sed pastores del rebaño de dios a vuestro cargo gobernándolo no a la fuerza sino de buena gana como dios quiere no por sórdida ganancia sino con generosidad no como dominadores sobre la heredad de dios sino convirtiéndoos en modelo del rebaño y cuando aparezca el supremo pastor recibiréis la corona de gloria que no se marchita responsorio breve este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo el que entregó su vida por sus hermanos el que ora mucho por su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo cántico evangélico antífona este es el administrador fiel y prudente a quien su señor ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona este es el administrador fiel y prudente a quien su señor ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas preces glorifiquemos a cristo constituido pontífice en favor de los hombres en lo que se refiere a dios y supliquemos le humildemente diciendo salva a tu pueblo señor tú que por medio de pastores santos y eximios has glorificado a tu iglesia haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud salva a tu pueblo señor tú que por la oración de los santos pastores que a semejanza de moisés oraban por el pueblo perdonaste los pecados de tus fieles purifica y santifica también ahora a la santa iglesia por la intercesión de los santos salva a tu pueblo señor tú que de entre los fieles elegiste a los santos pastores y por tu espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos llena también de tu espíritu a todos los pastores del pueblo de dios salva a tu pueblo señor tú que fuiste la heredad de los santos pastores no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre viva alejado de ti salva a tu pueblo señor intenciones particulares salva a tu pueblo señor tú que por medio de los pastores de la iglesia das la vida eterna a tus ovejas para que nadie las arrebate de tu mano salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida salva a tu pueblo señor digamos juntos la oración que cristo nos enseñó como modelo de toda oración padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración dios todopoderoso y lleno de bondad que nos has dado en san juan maría vianey un modelo de pastor apasionadamente consagrado a su ministerio concédenos por su intercesión dedicar como él nuestras vidas a ganar para cristo a nuestros hermanos por medio de la caridad y alcanzar juntamente con ellos la gloria eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu que la paz de dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de dios y de su hijo jesucristo nuestro señor amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén